¡Suscríbete al canal! Jota que hace live, bienvenidos a la sección de Madridista en territorio culé donde realmente opino de los partidos del FC Barcelona en esta ocasión de la jornada 1 En este inicio en San Mames, realmente el Barça se ha visto muy condicionado por las bajas, se nota mucho la ausencia de Messi Se ha notado mucho la ausencia y la lesión de Suárez, que a día de hoy no se sabe qué es lo que tiene Pero sabemos que estaba tocado en el gemelo mientras estaba disputando el partido después de ese palo que ha marcado Y bueno, pues realmente hemos visto un Athletic Club de Bilbao muy echado para adelante, con mucha presión Sí que es verdad que el Athletic ha estado prácticamente domeando más la primera parte Luego la segunda parte ha sido para el Barça, pero antes vamos a comentar las alineaciones del partido El cual pues ha empezado y ha optado Ernesto Valverde con Ter Stegen en portería Jordi alba lateral izquierdo, Semedo lateral derecho, pareja de centrales con Lenglet y Gerard Pique Luego en la medula le estaba Aleña, Frenkie de Jong y Sergi Roberto Y arriba Dembler en la derecha, Griezmann en la izquierda Griezmann no se ha acabado de adaptar a este Barça, de hecho le pedía balones a sus compañeros No le llegaban balones, aquella que tenía pues la desaprovechaba No se acaba de cuajar bien en este Barça a Antoine Griezmann Y luego pues estaba Suárez en línea de punta, ¿no? En parte del Athletic Club de Bilbao estaba Unai Simón en portería Capa, Unai Núñez, Geray y Yuri en defensa Unai López, Dani García como dos medios centros Media punta Raúl García, luego la izquierda estaba Muniain De Marcos en la derecha y arriba Iñaki Williams He de decir que ha sido un partido bastante raro en la primera parte Porque habían ocasiones donde el Athletic apretaba De hecho empezó con un latigazo desde afuera de Iñaki Williams El cual estuvo bien Ter Stegen Luego pues se acercaba al Barça Realmente el Barça en la primera parte ha tenido pocas ocasiones De hecho la más clara es la que he mencionado antes Ese palo de Luis Suárez tras un fallo Un fallo clamoroso del jugador de Athletic Aún la cesión al portero No se dio cuenta de que Suárez estaba ahí al lado del portero Y pues se anticipó a ese pase Rechazándolo realmente Y chutando a portería El cual pegó al palo Después de esa acción Suárez tuvo que ser sustituido Por unas molestias en el gemelo Imaginaros eh Sin Suárez y sin Messi El Barça Ofensivamente hablando Genera dudas Muchas dudas Realmente la medular del Barça A mí personalmente me ha gustado Sobre todo creo que incluso el mejor del Barça Ha sido Frenkie de Jong Creo que ha hecho una exhibición de partido En mi opinión En mi opinión creo que ha sido lo mejor del Barça De hecho la defensa también ha estado bastante bien Bastante rocosa E incluso los dos laterales que han subido bastante Y en defensa también ha estado bastante bien Pero creo que al final el partido se ha decidido por un detalle Por un gran detalle Porque realmente la segunda parte El Barça ha dominado más E incluso pues ha salido Rafinha Y ha tenido pues incluso otro palo Rafinha También dos claras ocasiones de Rafinha Yo creo que el Barça se merecía algo más en la segunda parte Sinceramente Porque estaba apretando, apretando, apretando El Atletic estaba encerrado atrás Intentando salir con alguna contra que otra Y pues salió prácticamente la sorpresa Aiz Aduric Que salió prácticamente en el minuto 80 tal vez Más o menos Aduric Una leyenda absoluta del Atletic Club de Uribao 38 años Y pues en el minuto de los finales Prácticamente Minuto 89.90 Pasa esto Detalle brutal por la banda derecha Una buena combinación Un centro a la olla Y Aduric Que estaba libre de marca No sé cómo poder dejar un rematador como Aritz Aduric libre de marca Error del Barça en el marcaje Pero aún así No hay que quitar mérito al gran golazo Que ha marcado Aritz Aduric de chilena Batiendo a Ter Stengen Vaya golazo se ha marcado El jugador del Atletic Club de Uribao Donde ha sido evidentemente Ovacionado por todo San Mames Y eso pues hace que Eh... Pues... Ganen su primer partido El Atletic El Barça pinchando Evidentemente Esto es la primera jornada Yo aquí Evidentemente no saco ninguna conclusión De hecho También he escuchado Las declaraciones de Gerard Piqué Eh... En la zona mixta esta De... Que entrevistan justo después del partido Ha comentado lo mismo Que estoy diciendo yo De hecho Que el partido Pues finalmente se decidió En por detalles La segunda parte Pues ha sido para ellos Pero han presionado Muy bien arriba Y luego pues Finalmente Con los detalles Eh... Se... Te pueden matar un partido Y les han pintado la cara Según ha manifestado Gerard Piqué Que les han pintado La cara Claro Te marcan un gol Cuando realmente estás apretando Luego te llegan una vez Por esa banda derecha Y claro Te quedas con cara de tonto Es lo que le ha pasado Realmente a este Barça Los fallos Que yo saco de este Barça Después incluso Con perdón Ha sido Iván Rakitic Y Carles Pérez Para darle algo más de De golpeo Y profundidad Con Carles Pérez Rafinha ha sido Retrocedida al medio del campo Y el Barça Le falta rosca En el sentido de De circulación de balón Aparte Griezmann Se le nota mucho Que no está en este Barça Todavía no está adaptado Para nada No está Cuajando en la combinación Ni en el estilo del Barça Dembren lo ha intentado Y luego ya lo demás De Jong para mí Se ha adaptado muchísimo Y muy bien a este Barça Ha sido para mí el mejor Ahora daremos las notas A los jugadores De hecho Del 0 al 10 Y luego pues bueno Iván Rakitic La verdad que bastante mal Desde que ha salido Ha ponido bastantes balones A mí Rafinha me ha gustado También bastante La verdad Pero lo dicho Este Barça Se nota mucho Que le falta La presencia de Messi Y ahora Sin Suárez Pues todavía más Había Había veces Que cuando Messi Estaba lesionado O no estaba en el partido Suárez Te resolvía Esos partidos Y ahora no está Ninguno de los dos Y puedes contar Con Griezmann Que a día de hoy Se nota que no está Y puedes optar Por Dembélé Que le saca Un gran partido Y esté acertado Hay una pregunta Que me comentaban En el directo De Instagram Donde hemos visto El partido por ahí Ya lo sabéis Actualmente Estamos haciendo directos En Instagram Relacionando A los partidos Tanto del Barça Como del Real Madrid Pues si queréis Ya mañana También estar conmigo Que me hacían Muchas preguntas Y también hablaban Entre ellos Yo me fijaba Y la pregunta Que se hacían mucho Tanto culés Como no culés Es ¿El Barça Necesita realmente A Neymar? Después de lo visto De hoy Podéis responder En la caja De los comentarios También podéis Responder En la caja De los comentarios Que os ha parecido El partido Como lo veis El Barça Está en buena forma Está en baja forma ¿Cuáles han sido Los fallos Realmente De este partido Y bueno Vamos a poner notas A los jugadores Del Barça Ter Stegen Yo creo que ha hecho Un partido serio La verdad Ter Stegen Creo que ha hecho Un partido serio Ha hecho buenas salidas Ha estado Pues bien posicionado Pues a Ter Stegen Le pongo Un 7 Semedo También me ha gustado Con mucha llegada Defendiendo bien Le pongo otro 7 Jordi Alba Más de lo mismo Le pongo otro 7 Lenglet Es que en verdad En el Alba Se no ha jugado Tampoco súper mal Así que es verdad Que lo que le ha faltado Al Barça Es más transiciones En el medio del campo Y una ofensiva Pues Más peligrosa Es decir Baja mucho la calidad Cuando no juega Ni Soraya Ni Messi Se acaba de demostrar Lenglet Lenglet y Piqué A los dos Le voy a poner otro 7 Que van a estar también serios De Jong para mí Ha sido el mejor del Barça Le pongo un 9 Segi Roberto Este sí que no me ha gustado mucho Ha estado muy Desaparecido Intermitente Le pongo un 4 Segi Roberto Aleñá Tampoco ha aparecido mucho Le pongo otro 4 Griezmann Para mí ha sido el peor del Barça El peor Le pongo un 2 A Griezmann Dembélé lo ha intentado Ha tenido buenas conducciones Le pongo un 6 Suárez Por lo que ha jugado Tampoco se puede evaluar mucho Porque ha jugado poco Pero por lo que ha hecho en el campo Y ese palo Y bueno Como siempre hace Suárez Yendo a por todas Le pongo otro 7 Por lo que ha jugado Luego pues ha sido Ivan Rakitic Que también ha estado fatal Ivan Rakitic Le pongo un 2 Rafinha Ha estado bastante bien Le pongo un 8 Y a Carles Pez Que bueno Ha tocado 2 o 3 palones Que creo que no Deberíamos de valorar Y bueno Pues prácticamente Esta ha sido la crónica Primera jornada De momento Los 3 puntos son Para el equipo de San Mames El Barça Evidentemente Como dice Piqué Prefieren perder La primera jornada Que perder A lo último De la temporada Lo ven más eficiente Está convencido De hecho De que el Barça Va a estar arriba Que va A luchar Evidentemente Y va a estar ahí Como estos últimos años Así que Bueno Si me dejáis Daros un consejo A la gente Que me imagino Que estaréis Resentida Porque yo si fuese El Real Madrid Y espérate Que el Real Madrid Juega mañana Contra el Celta En Balaidos Os puedo entender La frustración Así que bueno Os doy ligeramente Pues mis ánimos Como madridista Esto acaba de empezar No sabemos Como acabará Y bueno Pues Vamos a ver Como Sigue Procesando esto Todavía el mercado No se ha acabado Vamos a ver Si el Barça Después de esto Toma alguna decisión O no Ya veremos También vamos a comentar También lo de Coutinho Que se ha ido cedido Al Bayern Lo haremos en otro vídeo Para que también Me aportéis vuestra opinión Y lo dicho Me gustaría saber Vuestra opinión Sincera En la caja de los comentarios Si te ha gustado este vídeo De madridista En territorio culé Comentando Y analizando El partido Intentándose Lo más realista Que puedo Quitándome la bufanda Evidentemente Hacedmelo saber Con un buen like Si queréis que siga Con esta sección Evidentemente Y pues nada Pues La jornada sigue La liga sigue Esto acaba de empezar Señoras y señores Eso es lo que os puedo decir Así que nada Me despido En un siguiente vídeo Chao